Música Damos comienzo al informativo semanal de UPPTV, el canal interno de la Universidad del Biodío. Estos son los titulares de la presente edición. Música El rector de la UPP se refiere al tercer proceso de acreditación institucional de nuestra universidad. Música Pedagogía en Historia y Geografía inauguró año académico 2013. Música Arte presente en los 66 años de la UPP. Música Alumnos de contador o público asesoran a contribuyentes en la operación Renta 2013. Música La UPP recibe certificación como espacio preventivo de drogas y alcohol. Música Este es el detalle de las noticias. El rector de la Universidad del Biodío valora y se refiere al sentido de trascendencia que tiene para esta institución UPP. Y la región el tercer proceso de acreditación institucional iniciado en el primer semestre de este año en la UPP. Rector, la Universidad del Biodío tiene dos acreditaciones. La vigente termina, digamos, el 26 de agosto del próximo año. Pero ya estamos trabajando en una tercera acreditación o postulación o una tercera acreditación institucional. El significado de esta tercera acreditación, cuál es el significado que tiene y hasta cuál es el objetivo y la proyección que podríamos lograr con esta tercera acreditación institucional. Este es un desafío institucional, no sólo por obtener la red de acreditación, sino porque la acreditación tiene que ver con la calidad. Y para la Universidad del Biodío la calidad es una respuesta al respeto que tenemos por nuestros estudiantes, por la sociedad, por el país, respecto al rol que nosotros tenemos como institución. La única manera de ser una universidad estatal y pública, la única manera es hacerlo con alta calidad y con alta excelencia. No hay otra forma de poder aproximarse en esta tarea tan importante de servir a los demás entregando educación superior. Entonces tenemos que colocar nuestro mejor esfuerzo. Partimos nosotros en enero de este año formando los equipos, es decir, prácticamente a un año y medio antes que llegue el momento de poder someternos a acreditación. Es decir, un trabajo consciente, con tiempo, con participación de todos los actores, nuestros cuerpos colegiados, nuestras asociaciones de funcionarios, de académicos, de estudiantes, los equipos técnicos. Se han formado ya todos los comités, ya están constituidos y empezaron a trabajar ya de vuelta a vacaciones inmediatamente. La constitución del comité directivo, como digo, fue en enero. Esto se presentó ante nuestro consejo académico, también a nuestra junta directiva. Están integrados personas a esos equipos de distintos cuerpos colegiados y distintas instancias de la universidad. Así que es un desafío para nosotros que lo tomamos con alegría, con ganas, con convicción. La universidad ya tiene experiencia, usted lo ha dicho. Esta sería la tercera acreditación de la universidad del Biu Biu. Tiene importancia estratégica, además, porque un proceso de acreditación valida el esfuerzo que ha ido desarrollando la universidad a lo largo del tiempo. Y nos permite, además, tener insumos para corregir aquello que debamos fortalecer y seguir haciéndolo en el desarrollo institucional. Así que esas son las dos claves esenciales. Repito, una tiene que ver con el mayor respeto que la universidad del Biu Biu tiene por los estudiantes y sus familias, por el desafío que nos coloca el Estado, que nos coloca la región, de poder ser cada vez mejores al servicio del desarrollo de nuestro país y de nuestros territorios. Al servicio de los sueños que tienen los estudiantes, como digo, y sus familias. Esa es la importancia clave que nosotros le asignamos a la acreditación. En este momento de esta tercera acreditación, ¿cuál sería el rango distintivo respecto a las dos anteriores? Nosotros soñamos con la idea, y hemos trabajado duro para tratar de alcanzar la meta, de completar la acreditación. La acreditación institucional tiene cinco áreas en la ley actual. Docencia conducente a título, gestión. Esas dos áreas son obligatorias. Y luego hay tres áreas que son opcionales. Una que es vinculación con el medio, otra que es investigación y otra que es posgrado. La universidad quisiera en esta acreditación postular al área de posgrado. Si nosotros lográramos esa meta, alcanzaríamos la acreditación completa en todas las áreas de la universidad. Que no son obligatorias, pero la universidad quisiera alcanzar ese objetivo, esa meta, y nuestra comunidad universitaria ha trabajado durísimo para poder avanzar en esa dirección. Doctor, esto implica un esfuerzo también de desdoblaje de los académicos, que además del trabajo de aula, hace la investigación, hace la extensión, y ahora tendrían que dedicarse también a los trabajos de autoevaluación, todo el trabajo que implica la acreditación. ¿De qué manera se consigue este compromiso de los académicos, de los directivos de la universidad, de los estudiantes y de los funcionarios respecto a esto? Por estos valores compartidos que yo les he comentado, no son valores que ha instalado el rector de la Universidad del Beodío, son valores compartidos de toda nuestra comunidad, esa idea de responder con la mejor calidad, por ejemplo, es algo que está fuertemente internalizado en la comunidad académica, administrativa y estudiantil de la Universidad del Beodío. Ese sello que tiene la gente es el que garantiza que las personas hagan su contribución fuerte en un proceso de sueño complejo como es la acreditación. Por otro lado, la universidad ya tiene experiencia en esto, ha pasado ya dos procesos de acreditación, tiene un alto nivel de acreditación, cinco años y cuatro áreas, eso lo coloca entre las diez universidades que mejor acreditación tienen en Chile, institucional. Y en el caso de las carreras, nosotros tenemos del orden del 84% de nuestras carreras acreditadas, y eso la coloca entre las tres primeras en Chile en acreditación de carreras. Entonces hay una experiencia acumulada, no hay resistencia por parte de las personas en la universidad a sumarse a este proceso, porque las personas entienden que este proceso tiene carácter estratégico y es esencial para el desarrollo de la universidad y para responder a la confianza de las personas en ella. Finalmente, rector, estamos en presencia de una ley de acreditación actual vigente, pero también hay una presentación de un proyecto nuevo, no sabemos cuándo pueda ser robado, puede ser cambiado el uno por el otro, si es que hubiera en algún momento cambio. ¿Cuál es la posición de la universidad respecto a esta situación? Interesante pregunta. Yo diría que debemos trabajar en el marco de la legislación actualmente vigente. Conocemos en detalle el proyecto de ley que envió el presidente Piñera al Parlamento y que efectivamente está allí en discusión. No sabemos efectivamente si se va a ir a aprobar o no, pero hay un elemento en común, y es que con cualquiera de las dos leyes, la vigente o si se llegase a aprobar la ley que está hoy en el Parlamento, se requiere un informe de autoavaluación de todas maneras. Por lo tanto, con cualquiera de los dos necesitamos hacer ese trabajo y, como digo, ya lo estamos haciendo. Los cambios vienen posterior al informe de autoavaluación y tienen que ver con modificaciones bastante estructurales, algunas de ellas, respecto al tema de las áreas. Por ejemplo, en la nueva ley no hay áreas. Por ejemplo, en el caso de las carreras, la ley elimina la acreditación por las carreras y en el proceso de acreditación institucional, con la nueva ley, se elegirían, por parte de la Comisión Nacional de Acreditación, o el nombre que tenga, si se apruebe esa ley, algunos de los programas, dos programas de pregrado y dos programas de posgrado, al azar, para poder ser revisados. Y se supone que todas las demás estarían en un mismo nivel, eso dice la ley. Sí. Pero, como digo, la clave está en que hagamos un buen informe de autoavaluación, porque con cualquiera de los dos se requiere ese instrumento de todas maneras. La posición del Consejo de Rectores de las Universidades de China respecto al proyecto que presentó el presidente Piñera y la posición suya como miembro del CRUCH y como rector de la Universidad Total, ¿cuál es? La posición en el Consejo de Rectores, y yo también lo suscribo, es que el sistema requiere mejoras importantes, mejoras importantes, que están vinculadas, por ejemplo, a la independencia que debe tener el sistema de acreditación para poder dejar ninguna posibilidad, ninguna posibilidad de intervención, de colusión o de malos manejos que puedan repetir la situación que el país conoce, que la ciudadanía conoce, respecto a alguna de las universidades coludidas con una persona dentro de la organización del sistema de acreditación vigente hoy en Chile. Eso es necesario modificarlo. No somos partidarios de la eliminación de las áreas, estas áreas que comentábamos hace un momento, porque ese esfuerzo de acreditar por áreas es muy importante porque está vinculado a las funciones esenciales de la universidad, pero por otro lado, porque permite a las instituciones ir progresando en función de su nivel de desarrollo, de su estadio de desarrollo, y por otro lado, permite que el país conozca y pueda distinguir los distintos niveles de desarrollo que van teniendo estas universidades, pudiendo tener todos excelente calidad. Es decir, una universidad que no está en el mundo de la investigación, como está la Universidad del Biodío, por ejemplo, la Universidad del Biodío está acreditada hoy en investigación, muestra su calidad en todas las áreas y en investigación, por ejemplo. Otras que tienen solo las dos áreas acreditadas obligatorias, pueden mostrar su calidad perfectamente en alto nivel de excelencia, en esas dos áreas. Pero es bueno que el país conozca eso, que el ciudadano conozca eso, que la persona que va a estudiar sepa en qué nivel de desarrollo, como decía, están las distintas instituciones. Así que el país ganaría mucho más transparencia al mantener las áreas, y el país y el propio sistema de acreditación permitiría monitorear mucho mejor el proceso de desarrollo de las instituciones. Yo estoy totalmente seguro que la comunidad universitaria de la Universidad del Biodío, pero también sus egresados, también los empleadores de los estudiantes de la Universidad del Biodío, también las empresas, también el aparato gubernamental con el cual la universidad se vincula, van a tener la mejor disposición y el esfuerzo de colaborar y trabajar juntos colectivamente en pos de una tercera acreditación para la Universidad del Biodío y en lo posible con la incorporación del área depoderada. No tengo ninguna duda del compromiso de las personas en torno a ese esfuerzo, ya ha demostrado la comunidad universitaria interna y externa su compromiso en las dos acreditaciones anteriores. Tenemos mayor experiencia y por lo tanto no tengo ninguna duda. El llamado entonces es a seguir construyendo juntos, a fortalecer la universidad con una tercera acreditación en beneficio de las personas de la región, del país, con una institución que es de todos los chilenos, que es estatal, que es pública y que por lo tanto está al servicio de todos. El destacado historiador chileno Rafael Sagredo dictó la clase magistral Chile delineado por la ciencia, inaugurando así el año académico de la carrera de pedagogía en Historia y Geografía de la UBB. El doctor Rafael Sagredo Baeza, catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha logrado connotación los últimos años por la originalidad de los campos de la historia que ha investigado, tales como historia de las ideas económicas en Chile, las ideas y prácticas políticas, la historia de las mentalidades, la historia de la vida privada en Chile. En la clase magistral dictada de la Universidad del Bio Bio se refirió al aporte de los científicos y al desarrollo de la ciencia en la historia de Chile y Latinoamérica. Tiene una aspiración a una, comillas, verdad, se recomilla, ¿cierto? Y para eso se tiene que realizar de acuerdo a determinados presupuestos, que es el método histórico. Ahora la ciencia en términos de conocimiento de la naturaleza, de lo físico, de la botánica, etc., también contribuyó a hacer de Chile lo que somos hoy, que no han sido solo los militares los que firman constitución y todo. De esta manera, el doctor Sagredo Baeza señala que estas investigaciones permiten reconocer el verdadero valor que tiene el aporte de científicos, intelectuales y artistas en la historia de nuestro país. La música sincopada, el teatro y las artes visuales se hicieron presentes en la sede de Concepción en Chilean de la Universidad del Bio Bio con motivo del 66º aniversario de esta institución. El grupo Aquinetón Retar fue el encargado de entregar la muestra de jazz. Se trata de una de las bandas más innovadoras y de gran calidad de la música sincopada contemporánea chilena. Su muestra consistió en un concierto entregado en la Sala Chefer del Centro de Extensión de la UPP en Chillán y en el aula magna de la UBB en Concepción y contó con la incorporación del bajista Jaime Concha, es integrante del grupo Juana Fe. En el campo de las artes escénicas, el taller de teatro de la Universidad del Bio Bio presentó la obra de creación colectiva del propio grupo Patagonia en Rojo, que narra el holocausto Chagnam del extremo austral de Chile de fines del siglo XIX y principios del XX, que luego en el escenario se tradujo en un documento histórico de gran valor, pedagógico y artístico. La obra se presentó en las salas Chefer en Chillán y en la Umba Magna de Concepción y para estudiantes de enseñanza media de Ñuble y la capital regional. En las artes visuales, dos grandes muestras, una de pintura y otra de grabado, se encuentran abiertas hasta fines de este mes. En Chillán, la segunda muestra del ciclo de grabados, con las obras de Guillermo Frommen, constituida por alrededor de 18 obras de gran tamaño, en que los trazos ya ochurados dan forma a expresiones figurativas de gran intensidad, apoyadas en planos coloridos que dan sentido a los espacios en que se mueven las figuras. En tanto, en Concepción, Manuel Gómez Hassan expone sus óleos abstractos y figurativos en el espacio Artes de la Sala Marina en el sector Marina del Sol. Alumnos de contador público y auditor de la Universidad del Bío Bío asesoran a contribuyentes de Concepción y Chillán en el proceso de declaración del impuesto a la renta 2013. Alrededor de 20 alumnos de la carrera atienden en tres instalaciones en Concepción y una en Chillán a los ciudadanos afectos a la operación renta 2013. En la capital regional, los estudiantes universitarios atienden en las instalaciones de la tesorería regional, las oficinas de Chile atienden y en el hall del edificio Nicolás Zarda del campo Concepción de la UBB. Para la directora regional del Servicio de Impuestos Internos, Teresa Conejeros, el trabajo de los futuros contadores públicos es muy positivo para el servicio, para los contribuyentes y también para ellos. Ellos están colaborando todo el año en el sistema de la plataforma a través de los módulos de autoatención que le tenemos a los contribuyentes. Los contribuyentes vienen a hacer su trámite de forma gratuita en estos módulos y ellos asisten los contribuyentes en cualquier trámite que existe en la plataforma. A ellos les sirve de alguna forma como práctica, pero en el mes de la operación renta, que es ahora en abril, la tenemos más fluida y con más alumnos todavía participando y apoyando en el trabajo. En Chillán, los estudiantes de la carrera de contador público y auditor entregan esta asesoría en las dependencias de Servicio de Impuestos Internos, logrando una gran cercanía de la Universidad del Bio Bio con la comunidad de la provincia de Ñuble. El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Zenda, certificó a la UBB como espacio laboral preventivo del consumo de drogas y alcohol a nivel inicial. En un acto presidido por el rector de la UBB, doctor Héctor Gaete, y el director regional de Zenda, Jorge Bastías Domínguez, el organismo estatal entregó una certificación a la universidad como espacio laboral preventivo del consumo de drogas y alcohol a nivel inicial. En reconocimiento a la labor desarrollada por la institución en este campo, trabajo que destacó el director de Zenda. Agradecemos el compromiso de la universidad de adquirir estos desafíos que no solamente nos llevan a buscar un mejor lugar en lo académico, sino que a mejorar la calidad de vida, como bien lo dice en nuestro programa, de los trabajadores y de los estudiantes de esta universidad. La presidenta del Comité Paritario de la UBB, socióloga Gloria Rivas, se refirió a este compromiso asumido por la comunidad universitaria. Lo que queremos decir es que esperamos de que este trabajo, el trabajo de este equipo coordinador preventivo, permita de alguna manera transformar el espacio universitario en un espacio integrador, en un espacio donde se valore la salud emocional, en un espacio donde haya un buen clima, y en un espacio donde la moral también esté bien desarrollada. Creemos que todos esos factores van a permitir que la esencia de prevenir el consumo excesivo, prevenir el consumo problemático de alcohol y droga, va a tener un efecto en la comunidad. La Universidad del Bio Bio y el Senda, en conjunto, elaboraron un programa de política preventiva del consumo de droga y alcohol, y de calidad de vida laboral, que fue presentado en Chillán por la directora de recursos humanos de la UBB, Andrea Quín, quien se refirió al sentido y valor de este. Es que la organización en su conjunto considera el consumo de droga y alcohol como un problema de salud, y por consiguiente, lo abordará sin discriminación alguna, como cualquier otro problema de salud en el trabajo. De acuerdo a esto, se respetará el carácter confidencial de toda información vinculada a personas y situaciones relacionadas con el consumo de estas sustancias, que se entregue de acuerdo a los sistemas de apoyo y orientación dispuestos. Se incentivará que aquellos trabajadores que presenten problemáticas vinculadas al consumo de droga y alcohol, tengan la posibilidad de acogerse de forma voluntaria, y a los sistemas de apoyo y orientación dispuestos en la presente política, siempre que se presente, respete los compromisos que se hayan establecido entre las partes. Y por último, que todo trabajador que se acoja al sistema de orientación y apoyo mencionado, y requiera realizar algún proceso de tratamiento y rehabilitación producto al consumo de drogas y alcohol, no pondrá en riesgo su puesto de trabajo. Para el organismo estatal responsable de proyectar políticas públicas de prevención del consumo de alcohol y drogas, el compromiso asumido por la Universidad Bio Bio se constituye en un hito y desafío para que otras instituciones de educación superior, privadas y del Estado, asuman estas tareas en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la población chilena. Como un hito trascendental para el desarrollo de las regiones, calificaron autoridades del Ministerio de Educación el proyecto de educación territorial presentado por la Universidad del Bio Bio. Bajo el nombre de Sistema Territorial de Educación, una plataforma de articulación prospectiva para la competitividad y el desarrollo equitativo y sustentable de la región del Bio Bio. El proyecto deberá generar una estrategia de articulación curricular de la enseñanza media, técnica profesional, superior y la capacitación que atienda la diversidad territorial de nuestra región para mejorar los resultados de aprendizaje y la pertinencia de la docencia. Y así, atraer, retener y fortalecer el desempeño académico de los alumnos más vulnerables. Henrich von Baer, encargado del Convenio de Desempeños Regionales del Mineduc, se refirió al proyecto. Bueno, este es un gran día y es una gran iniciativa para la Universidad del Bio Bio, para la región del Bio Bio, para todas las regiones de Chile y para todo el país. Sobre la base de una propuesta, como bien decía el rector, de un modelo de gestión articuladora con una perspectiva prospectiva de largo plazo para poder precisamente construir acuerdos, es un modelo que nos sentimos como Ministerio de Educación muy, muy promisorio, muy importante, que le vaya bien y eso es ahora responsabilidad de todos ustedes en la región y en la universidad, porque de ser exitoso, como está llamado a ser, por la calidad de su diseño y de su compromiso y de su trabajo hasta el día de hoy, es en alto grado replicable bajo las adecuaciones que correspondan a otras regiones y otras instituciones del país. Estamos aquí para decir eso, estamos aquí para estimularlos, para alentarlos a aprovechar muy bien esta enorme oportunidad que la Universidad del Bio Bio le está abriendo a su región, a las regiones de Chile y a todo el país. El proyecto permitirá una articulación de esfuerzo en los sectores privados y públicos que actúan en la educación y en la actividad económica regional, para optimizar la formación de profesionales según los requerimientos del desarrollo de la región. El rector de la UBP, Héctor Gaete, señaló al respecto que el compromiso de la Universidad del Bio Bio con la región se expresa en hechos concretos. Este es un proyecto que busca la articulación de los distintos niveles de enseñanza con la educación superior y de los distintos actores que se involucran en pos de alcanzar el objetivo de fortalecer la formación de recursos humanos para nuestra región, con miras a fortalecer a su vez la competitividad de la región, la equidad vía educación y evitar la fuga de cerebros de la región del Bio Bio. La iniciativa se adjudicó fondos del Convenio de Desempeño del Ministerio de Educación 2012 por 1.200 millones de pesos y deberá ejecutarse en tres años. Cuenta con el respaldo del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPEZ, y la organización LASPAU, Programa Académico y de Profesionales para las Américas, afiliada a la Universidad de Harvard. Alcaldes, directores de liceos, empresarios y autoridades de gobierno y universitarias firmaron simbólicamente el convenio que las une en las tareas de este proyecto de educación territorial que liderará en su ejecución la Universidad del Bio Bio. Concluye así el recuento informativo de UB Noticias TV. Estos fueron los titulares de esta semana. El rector de la UB se refiere al tercer proceso de acreditación institucional de nuestra universidad. Pedagogía en Historia y Geografía inauguró año académico 2013. Arte presente en los 66 años de la UB. alumnos de contador o público asesoran a contribuyentes en la Operación Renta 2013. La UB recibe certificación como espacio preventivo de drogas y alcohol. La Universidad del Bio Bio presentó trascendental convenio de desempeño sobre educación territorial. Les invitamos para una nueva edición de Noticias UB la próxima semana a través de UB TV, el canal interno de Universidad del Bio Bio. Hasta entonces, muchas gracias. Noticias UB.